La charla que daré va un poco enfocada a cómo un sector tan duro, tan maduro como el sector hotelero está viviendo todo este movimiento de economía colaborativa y lo centraré muchísimo en la parte de alojamientos. Como anécdota os diré que hace cuatro años, cuando empezaba, tres años y medio cuando empezaba con el proyecto, me senté con presidentes de cadenas hoteleras que me decían que Airbnb no iba con ellos, que era una cosa que para ellos no era importante y que esto era algo que era una anécdota. Y bueno, creo que a día de hoy pocos piensan esto. Sí que me iría muy bien tener la presentación. Ahora sí, perfecto. ¿Es este? Genial. Pues, a ver, ahora, genial, perfecto. Pues ahora sí, economía colaborativa. La idea es mostrar si es una oportunidad o no. ¿Con qué tenemos que empezar? Con economía colaborativa para los hoteles tienen que entender que esto no se puede parar. Y eso es muy importante entenderlo porque todavía hay hoteleros que en su despacho tienen una visión y es que esto ya lo acabará parando alguien. Y esto será temporal y esto, pues, la regulación lo pondrá todo en su sitio. Y realmente entendemos que si realmente los hoteleros tienen esto como una preocupación, si no pueden parar de intentar entender qué está pasando, antes de intentar pararlo de una manera que no sea constructiva, nosotros proponemos, y lo que va un poco la charla es, trabaja para ello. Y para eso tenemos que entender, y ellos y el hotelero, y hay algún hotelero en la sala, qué es la economía colaborativa. Hay tres definiciones que he querido seleccionar. Una de ellas es, pues, que según la revista Time, es uno de los 10 conceptos que va a cambiar la manera de consumir, que va a cambiar el mundo. Que en España hay más de medio millar de empresas que se dedican ya a la economía colaborativa, es decir, no es puntual y que es una nueva forma de consumir. Y aquí tenéis una slide donde vemos que no solo en el sector turístico, en el sector de alojamiento, sino que es algo que es transversal a todo el mercado. Es decir, que en los mayores mercados, incluso mercados tan, tan, tan maduros o tan poco, tan poco dichos de poder irrumpir con facilidad, como sería el financiero, se está demostrando que todo esto es transversal a todo el mercado. Pero para mí la clave es una, y es que hace unos años, en la universidad, una de las cosas que intentaban imponer era que el cliente siempre tenía la razón. Y ahora ha pasado algo, y es que el cliente no es que tenga la razón, es que también tiene el poder. Nos encontramos en una situación donde al final tenemos menos recursos, en muchos casos, y por tanto queremos productos que se adapten mucho más a nosotros, queremos productos mucho más personalizados. Y esto es una de las claves que en el sector hotelería, en el sector alojamiento, ha condicionado más la economía colaborativa. Para empezar, unos hitos, unos mitos que tendríamos que romper. El primero de todos es, estaba comentando antes, que esto es cuestión de precio. Y cuando hablamos de cuestión de precio, se decía, bueno, no, es que esto es para gente que busca un precio más barato, esto es un target muy concreto, si nos vamos moviendo, precios arriba, precios abajo, la economía colaborativa, el producto de economía colaborativa va bajando. No. Airbnb, y aquí centraré muchísimo la presentación en muchos ejemplos de Airbnb, que es el caos referente en el sector de alojamiento, vemos que podemos encontrar desde opciones que pueden ir de los 15 euros, una habitación, un día, a opciones de 400 y 1.000 euros en Barcelona. Es decir, que esto no es algo de gente que lo que quiere es ahorrar. Estamos hablando de productos que están compitiendo con las habitaciones más caras de la ciudad de Barcelona en los hoteles más lujosos de la ciudad de Barcelona. Y esto es algo que cualquier hotelero tiene que entender. Pero otro de los mitos que hay es que va dirigido a un target muy específico. Y aquí os dividiría que el sector de hostelería, el sector de hotelería, tiene muy, 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 muy focalizado target business, target ocio, vacaciones, familiar con Airbnb, con las grandes alternativas que estamos teniendo en economía colaborativa, en alojamiento dentro de este sistema colaborativo, estamos encontrando opciones que se adaptan realmente a lo que necesita un ejecutivo en cualquier ciudad. Y, por tanto, en una empresa donde en algunos casos podían llegar a encontrarse que iban a una habitación de hotel y al final son dos comerciales o dos ejecutivos que se van a una ciudad, ahora pueden reservar un apartamento en la mejor zona de la ciudad con dos habitaciones y dos baños. Algo que era uno de los puntos para ello referente para poder ir a un hotel y coger dos habitaciones. Es decir, que esto no va de targets. Pero otro de los puntos que también los hoteleros todavía no acaban de entender es que al principio focalizaban únicamente con Airbnb. Era el gran referente a poder mirar. Pero es que se han dado cuenta, y es lo que se está demostrando, que esto no es solo de una plataforma. En el sector de alojamiento puedes encontrar muchísimas alternativas dentro de la misma tipología de servicio. Es decir, que ya no solo es una plataforma generalista como podría estar Airbnb, sino que aparecen plataformas totalmente especializadas y focalizadas. Y NOC es una de ellas, donde va enfocada ya no a un público ejecutivo o a un público de ocio, sino va enfocada a un público familiar. Es decir, que la propuesta de valor la están especializando tanto como para llegar a darte un producto pensado si tienes hijos y necesitas una casa. Y esto va mucho más allá. Porque te están garantizando que el escalón donde un niño tiene unas probabilidades altísimas de darse un gran tortazo está protegido previamente porque ahí ha habido unos padres y un niño que se ha caído antes. Y los juguetes de ese niño van a servir para que los juguetes de mi niño puedan mejorar su estancia. Y esto es un valor añadido que muchos hoteles no se han podido ni plantear. Una más, que es cuestión de moda. Es una moda donde la nueva tipología de usuarios, la nueva tipología de clientes, nos vamos a olvidar de todo esto y de aquí a seis meses ya no existirá porque esto es una moda. Como podéis comprender, es algo que está cambiando la manera de ver las cosas. No solo eso, sino que hay generaciones y la generación de los millennials lo están demostrando donde la manera en que se empieza a realizar la búsqueda, la organización de un viaje puede empezar ya directamente por esta tipología de servicios. Por tanto, es algo que está entrando y es muy, muy, muy intrínseco. Y por último, el gran paradigma en el sector turístico y es que no cumple la legalidad. Y esta es la gran arma donde el sector hotelero está intentando jugar toda la baza. La gran arma. Y cuando hablo con hoteleros y comentamos, para mí este es el gran fallo que está haciendo el sector hotelero y es únicamente basándose en un concepto de legalidad. Y en algunos casos de alegalidad. Y eso es un problema porque es una baza, es una apuesta donde si mañana se regula has perdido. Y estás luchando contra algo que ha venido para quedarse. Y por tanto, y ahí es donde empieza la parte atractiva seguramente de la charla, es vamos a entrar en imaginaros que sois hoteleros, en entender las cinco cosas que os he dicho antes y en analizar qué está pasando. Primero de todo, ¿qué está haciendo la economía colaborativa dentro del sector turístico? Creatividad. Y os pongo una frase de que con estos mimbres se hacen estos cestos. Pensad que a los hoteleros, un hotelero, sois hoteleros, con un edificio, ocho plantas y un diseño, habitaciones geniales, está compitiendo con vosotros un señor que tiene un apartamento en un tercero sin ascensor, con muebles de Ikea, muebles de Ikea significa que si ninguno de los que estamos aquí somos capaces de montar un mueble de Ikea que no sobre una pieza, no lo va a conseguir ese señor. Es decir, muebles de Ikea, los recursos que podríamos tener cualquiera de nosotros, y está compitiendo con una habitación que ha hecho un diseñador, con muebles pensados para que los gasten miles de personas, con una estructura totalmente profesional. Es decir, cómo se trabaja la manera de ofrecer el producto está siendo clave en la economía colaborativa. Pero no solo eso, sino que el impacto que está teniendo de todos estos vendedores, demostrando el gran conocimiento que tienen del medio, está siendo una acción que es imparable. Y el otro día, antes de ayer en una charla con hoteleros les explicaba, Airbnb, como sabéis, das de alta tu apartamento y puedes solicitar totalmente gratuito un fotógrafo. Un fotógrafo que viene a tu casa a fotografiar tus muebles de Ikea para intentar vender de la mejor manera posible tu apartamento. Hoy por hoy, os puedo asegurar que un hotelero con un edificio de 100 habitaciones nos costaría que se gastara 350 euros en hacer fotos nuevas a su hotel. Y esto es una de las respuestas de lo que está pasando. Se conoce el medio, la gente, el mundo de la economía colaborativa, la gente que está introducida en esta tipología de alojamiento, conoce el medio y por tanto sabe explotarlo al máximo. Pero no solo eso, sino que el progreso constante que hay en formación y evaluación. Tú das de alta un apartamento dentro de una plataforma de economía colaborativa y te están enseñando constantemente cómo tienes que mejorar, cómo puedes incrementar tus ventas, cómo tienes que cuidar a la persona que tienes alojada, cómo puedes mejorar la experiencia de cada uno de tus clientes. Te piden que los evalúes, te piden que te evalúes a ti. Y esto es algo constante, constante en cada acción. Y esto es uno de los grandes puntos que no han llegado a entender un hotel dentro de una ciudad como Barcelona y os pongo el ejemplo. No son conscientes que cuando cualquiera de vosotros va a un hotel y tiene una mala experiencia con un camarero en el bar del hotel, esa experiencia está condicionando toda la estancia. Es decir, problemas que hay en un alojamiento como un hotel no llegan a entender los propietarios del hotel, los responsables del hotel, que tiene que permeabilizar a toda la plantilla, que tienen que ser partícipes de las mejoras, que tienen que entender cuáles son los problemas que puede tener un señor dentro de su alojamiento. Y no solo eso, sino, y os pondré un caso muy concreto y es, en una reunión, en un consejo directivo de una cadena hotelera, tiene muchísimo más peso el director de operaciones que el director de atención al cliente. Y os diría que en la economía colaborativa, en esta tipología de oferta, de alojamiento, tiene muchísimo más peso, muchísimo más peso la opinión del cliente y las necesidades del cliente que las operaciones que pueden haber detrás. Por otro lado, ojos que no ven, corazón que no siente. No nos podemos engañar que dentro de un alojamiento de economía colaborativa de un particular, no vamos a tener la calidad de limpieza garantizada que podemos tener de manos de un hotel. Podremos igualarla, podrá ser mejor en algunos casos, pero los recursos que tiene un hotel no los pueden llegar a tener seguramente otra tipología de servicio. Pero no solo eso, sino la seguridad que puede dar un hotel no la puede dar seguramente cualquier otra tipología de servicio. Otra cosa es que el cliente lo valore o no, pero los servicios que tiene un hotel, la calidad que puede dar un hotel, no la puede dar. Y en cambio, si os fijáis, son unos puntos que por una parte no se potencian y por la otra parte tampoco. Es decir, si yo soy consciente que no voy a poder dar un producto con una seguridad 100% de un servicio 24 horas en una recepción, no lo doy y busco la manera de resaltar otra serie de cosas. Pero es que los hoteleros tampoco lo utilizan como fuerza de valor. Y por eso, aquí os he puesto un ejemplo de lo que sería alojamiento particular versus un hotel, donde el alejamiento particular, la llegada, la pongo en amarillo porque lógicamente es limitada. Y cuando hablo de limitada, hablo de que si cualquiera de vosotros está compartiendo su casa, la hora de llegada va a ser limitada. Seguramente la capacidad de adaptación a los horarios no es la misma que la que puede tener un hotel, que es un edificio que 24 horas tiene alguien como para poder atender la recepción de unas maletas o un check-out un poco más tarde. En la flexibilidad, pongo dos cruces porque lógicamente los hoteles no es que brillen por su flexibilidad. En seguridad, el hotel lógicamente puede destacar, pero en personalización de la experiencia hoy está destacando los alojamientos particulares. En complementación de la experiencia, hoy están destacando los alojamientos particulares. En formación y seguimiento, hoy están destacando todo lo que son alojamientos particulares. Y lo que es comunicación, por supuesto, y limpieza, pues lo dejaríamos un poco en el aire. Por todo eso, me piden que acabe, pero no le haré mucho caso en dos minutos. ¿Cómo podemos convertir las debilidades de los hoteles en fortaleza? Muy fácil, primero de todo, flexibilidad. Pensad que en flexibilidad estamos hablando que hoy por hoy, y este es uno de los casos que los hoteleros tienen que entender, y pongo vallagos.com porque es uno de los ejemplos, la compañía que lidero, que estamos intentando dar una capa de flexibilidad a los hoteles, hoy por hoy cualquiera de vosotros tendría un apartamento para poder compartir y hay un señor que le llama y le dice, oye, perdona, ¿te importa que haga el check-in a las 10 de la mañana? Y vosotros, si el apartamento está libre, le diríais que ningún problema. ¿Te importa que haga el check-in, el check-out a las 7 de la tarde? Y vosotros le haríais el ok sin ningún problema. Hoy por hoy un hotel con 100 habitaciones es capaz de decirte que no entras hasta la una de las mediodía porque al señor de operaciones le da la gana. ¿Cómo puede ser que el sector hotelero no entienda que las fortalezas que tiene como ser flexibilidad las tenga que ofrecer? Por tanto, primera cosa que tiene que trabajar el sector hotelero, flexibilidad. Segundo, personalización y análisis de los datos de los clientes. Hoy por hoy los hoteles tienen todas las herramientas para poder analizar. Hay un gran error en el sector hotelero y es que tienen clientes y no llegan a analizar qué tipología de cliente. A un hotel quiere tener el máximo de clientes posible, pero no se ha puesto a pensar y a preguntar qué tipología de cliente me viene, cómo puedo hacer incrementar esa tipología de cliente y por qué están viniendo a mis hoteles. Y esto es uno de los puntos que serían las grandes palancas de crecimiento de un hotel. Hoy por hoy Airbnb te da más información. Airbnb te está diciendo de qué nacionalidad te están viniendo y está incentivando que te expliquen a qué vienen a tu apartamento alguien que te está alquilando. Por tanto, es uno de los grandes puntos que tiene que mejorar. Para ir acabando hoy dos puntos, complementar la experiencia. ¿Os imagináis que un señor que tiene un apartamento en Barcelona es capaz de currarse un mapa, un listado de los mejores sitios para ir a la ciudad, unas recomendaciones de los sitios donde tienes que ir y un señor del hotel que tienen trabajando a 150 personas, lo máximo que se atreve a hacer es pedir 100 mapas gratuitos a Turisma de Barcelona para que cuando le pidas te digan dónde estás tú y cuál es el metro más cercano? ¿Sabéis la capacidad que tenemos de mejora en el sector tradicional hotelero? Y esto no es un tema de aptitud, es un tema de actitud, que es el gran barrido que está haciendo la economía colaborativa al sector tradicional. Y es la actitud de poner al cliente en medio de la ecuación. Y por último, formación y seguimiento. Pensar que hay muy pocas cadenas hoteleras que cuando hay un conflicto en el hotel, todo el mundo se entera. Y esto no está pasando. Y por tanto, es uno de los grandes puntos que habría que trabajar. Y finalizando, comunicar, comunicar y saber comunicar. Lo que os decía, un hotel puede comunicar perfectamente muchísimas más cosas de las que está haciendo ahora. Muchísimas. Y parece que todo el esfuerzo que tienen en poder combatir a la economía colaborativa se mueve en torno a intentar justificar el marco legal. Y para demostración, una pena que sean solo tres cadenas, cuatro cadenas, las que os pueda enseñar que están haciendo estos pasos, como sería Barceló, como sería Vinci, como sería Roommate, que como mínimo se atreven a no cobrarte la Wi-Fi, que como mínimo se atreven a preguntarte antes si necesitas algo del hotel al llegar o que pueden llegar incluso a ofrecerte un servicio personalizado durante toda tu estancia. Un placer estar con vosotros. Disculpa a la organización por robar el tiempo. Y espero que disfrutéis de la jornada. Gracias.